Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada, por esa ambición Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar En no volver a ser este mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos mucho más que todos reyes de la noche, de esta tempestad Si te vendí, si te robé, te traicioné Fue por uno más Fue por uno más Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar En no volver a ser este mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, un sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Me sentí parado Pico, rico, rico No lo solan Desaparecer Cuándo tenías que estar De echarse al poder Lo que hiciste en ti No quiere perdón Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta se terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más le oyó Esta vez el esclavo se escapó Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara Me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor dentro de mi corazón No me mires a los ojos que me muero Yo me muero en un vuelo de dolor Hacelo por ti Un hombre de frente a una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje y no No su interior es luna Son sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía De esperar De esperar Esperar que ella vuelva Y me diga Acá estoy de amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vivido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Cuídame bien Que lo mío es seré Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a fumar Mientras te espero Voy a formar Un espacio mejor RUNA 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 AWAY Runa, 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 way Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento del amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol Los promesos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan hoy el lunes por la capital Todos giran, giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa técnico Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa técnico Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz Me tienes loco, muy loco, muy loco pero feliz Me tienes, me tienes atrapado Mani, 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 mani atado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata Es la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un fero, sí Rebotando por lo tierro de la villa Se habla bien, su gato, casi, pues está ahí Hay un poco criminal, un relámpago virtual Hay llenada, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, pilar, pifia su emoción Yo recién llegado, yo estoy acá ahí Rebotí, rebotá, de la vera, vera, la de la pista A la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super sensitivos Tengo los ojos de la rin Y en esta gaza no hay recicolón Y en esta gaza que no tiene fin Yo voy chachando sin paz Voy a quedar, voy a quedar con Juan Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha por demás otra vez Me llama N.E. Doctor Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio por demás otra vez Me llama N.E. Sipón Cuando me muerde a los brazos Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha por demás otra vez Me llama N.E. Doctor Cuando me muerde a los caras Y en la pico que parió Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio por demás otra vez Me llama N.E. Sipón Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaba Y me esperaba la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Y en el plan no tocan los cabes 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 No es muy claro el cielo Y está cerca este desierto No hay amor En el diario de hoy Y si perdiste la pasión En un remate de dolor A destiempo Va ese corazón Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae El amor de un gran canuche, el hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido, una noche de cristal que se hace añico No lo soñé, si eres hoy brindo a tu suerte No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró Este film da una imagen requisita, esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé, y vas corriendo a la deriva No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró Buena gente, especialmente las damas Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ya sigue su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que diga, y mira lo que diga Y que me maten Y esa cancha va moviendo a la morocha Todo ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensortijado Se va moviendo como un gato enjaulado Vaya tranquilo, llevado a lado a lado Y eran amores, esos amores Y eran amores, que no te cansan Y eran amores, esos amores Y eran amores, que no te cansan Delante diciendo, delante diciendo Que vos, era su alegría Delante sintiendo, delante gimiendo su amor A plena luz del día Oh, 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 oh Porque era su alegría Lo extraño es que él ni siquiera te conoció Quizás esté a tu lado Oh, 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 oh Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más Tenías que ser tú La piel, los labios, donde la prosa la vambula Será mi prado, mi duero Ya sé, camino a la fama No significa nada si no hay una visión ¿Cuál es? Hacerte muy foquita Probar tu bocetita Con toda devoción Ya sé, ya sé ¿Cuál es? Ya sé Que jamás esa impresión de ser adección que encarna la terrenura A tu aloe de goma y humildad la venus es caricatura Tenías que ser tuyo Y en los cielos, labios, donde la prosa la vambula Será mi prado, mi verde Ya sé Ya sé Ya sé Que camino a la fama No significa nada Si no hay una visión ¿Cuál es? Hacerte muy foquita Probar tu bocetita Con toda devoción Ya sé Ya sé Ya sé Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Ella dijo Y yo dije No eres No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor 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 contigo no va a terminar, déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota, quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque si, porque si, porque si, porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti, porque si, porque si, porque si, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así, y el amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo del sol, y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que llena el dolor, en la esencia de las amas, en la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir en tu amor, me hice fuerte ahí, donde nunca vi, nadie puede decirme quien soy, yo lo sé muy bien, yo lo sé muy bien, te aprendí a querer, el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, hice toda religión, para mi que es el amor, después del amor, después del amor, después del amor tal vez, se parezca a este rayo del sol, y ahora que busqué, y ahora que busqué, y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva el dolor, la esencia de las almas, hice toda religión, para mi que es el amor, después del amor, nadie puede y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor las almas, meses hoy, una llave, una llave, que aclarme, kept recuerda, nada que busqué, y ahora 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 que busqué, woke, tone and outside, Lo que prefiero, fuera de tu ojo, inalcanzable Lo que prefiero, irreversible, casi incontable Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador Y el ventilador, tú tienes que agarrarte, sé que te excita pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Digo que nunca lo podré saber, sólo así yo te veré A través de mi marciana americana El viejo de arriba me quiere limpiar Pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila No es una herida, es un hueco de amor, pala perdida en un trance de alcohol Bebido me río sin buena razón, no caso una Nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho El viejo de arriba no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir, que me entristezcan Camino perdido, no uso reloj, la rumba bartera ya toma color Con lo descarriado fue mi corazón, hasta la cima Nadie lo podrá impedir Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin Con los locos, los bolachos, con las putas y los guachos Al saguar de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal Al rincón de un pueblo desviciado Hasta tu mar En pleno Hasta tu mar Hasta tu mar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estaba en una zona no sé Lentura, habla por la TV Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en moverte más Yo te pido por favor, no me busques, vos solo tenés, me busques Y te busque para atrás marchar, me dijeron que no hay nada igual, así todo lo podés Oh, 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 yeah Hazme más que tú, se vino la marchaña, dale de mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga, las chicas se quedan, si el tiempo se acabó Los vampiros salen a volar, misma palma miran la TV y vos creíste que te iba a matar No se verán lo que ya te hizo la voz, yo te pido por favor, no me busques Vos solo tenés, me busques, no me busques, no me busques, no me busques No me busques, no me busques, no me busques, dale de mi lado, no pares nunca más Oh, 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 yeah Hazme más que tú, se vino la marchaña, dale de mi lado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga, las chicas se lejan, si el tiempo se acabó Pienso como yo cuando vení, cuando llegaste, cuando te vas, porque te fuiste y quien se acabó ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué me miras que te devolsó? De cacha de salame, llévatete y cavó Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¡Gracias! 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 Si a tu corazón yo llamo todo siempre se podra swimming No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso me brilla el sol Y que nada haya atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y que nada haya atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No vería la razón Ella es la flor más bella Pagando por las estrellas Ya más que el sol Baila Y se dibuja en la luna Cuando se pierde a la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como que ya no hay Quedas las mañanas del mundo Y esta angustia barata El reloj amenaza El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís Porque te está haciendo daño En nombre de mí En nombre de mi desengaño A la noche te extraño Te extraño Vivo como siempre Desarmado Sobre mí Con voces cuatro de noviembre Cada media hora Atrasaré las horas 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 Que ayude libre de las penas Acompañadora Cuando te sientas sola 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 Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije Que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo Mi piano Mis discos La ropa Y el perro Puede ser Que otra vez No sea cierto Pero siento Como el fuego Me quema por dentro Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije Que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo Mi piano Mis discos La ropa Y el perro Puede ser Que otra vez No sea cierto Pero siento Como el fuego Me quema por dentro Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos Para destruir hay que hacer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererse romper La cabeza contra la pared Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Me cansaste de mí Yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos Sabemos que no es verdad Porque tanto te quise Porque tanto te quise Y tanto te quiero Siempre una marca tuya Llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto La opinión que escuche En una canción Si la amas Si la amas déjala ser Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Cada odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Sí No se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Le dijo un soldado romano a Dios No se puede vivir del amor No se puede comer al amor Las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede vivir del amor Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor Oh, 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 oh Es tan difícil de ver Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento ¡Opata, opata, 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 opa, 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 opa Comunicación sin emoción Una voz en off con expresión Reforme Busco algo que me saque este mareo Busco calor en esa imagen de mi video Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal O nada to do ¡Gracias! 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 Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azulés Me refugiaré antes que todos despiertan Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Un hombre alado extraña la tierra Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Sus rastros son escombros Detienen mi respiración Acuéstate Levántate No puedo seguir así Oh no Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así Oh no Comodoro Comodoro Rágase mi piel Un largo viaje al desierto cruel Tus ojos verdes Son así para mi ser La ruleta La ruleta Te quiero llevar Roja la sangre Verde el paño De la libertad Pero mis fuertes negras Mis dientes van a estallar ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad Todavía en tu abierta ves Sobre mi calle estás Y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí Me estoy agotando hoy Girando la bola va Desde vas a parar hoy Sobre mi calle estás Y yo ya te coroné Oh yeah Yeah Música 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 Miro hacia atrás Como el viento se va Pero vuelve Música Veo que el sol Veo que el sol Me sonríe Y el pasto es más verde Música Desde que todo terminó Música Me siento cada vez mejor Música Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se apagó Y un día el techo se rajó Y el pájaro vio el cielo y se voló Música Desde mi corazón y lo perdiste Música Me lastimaste cuando me mentiste Música Y arriba el cielo Música Y abajo el mar Música Y los arcángeles me vienen a buscar Música 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 Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a movil Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Música 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 Quedaste en silencio Quedaste sin vida Música Un beso te di No sé si lo sentiste Música Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato Hablamos un rato Antes que parecieras Fijiste te amo Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Música Y me hace mucho teñido Música Me hacía tarde ella me iba, siempre se hace tarde en la ciudad, cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad, hoy compré revistas en el metro, no pensaba en nada, nada más, y caí que al fin esto es un juego, todo empieza siempre una vez más, y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida, y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida, yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado, no reconozco el punto justo donde hay que frenar, me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado, me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toques también, de cualquier modo que te toques también, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. ¡Gracias! 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 Soy fácil, no acabo el límite Yo te vi en un tren, preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir Hola Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, con todo expectante Tan bella, creciente, altiva y brillante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este genio brillante, lámpara mediante Este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Las dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Los guardioles pequeños Se vuelven Los inviernos de una noche Mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar En tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas Que al otro día siento Piel de oro, rojo enfermo El amor ambidiestro De la luz hacia el oscuro Magia de pleno Del oscuro Hacia la luz Todo nuevo Respirarse, emborrachar Morir y seguir viviendo Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil galas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Pero tu estrella no está más Se la llevo la mañana Arde la ciudad Arde la ciudad Llega en tu mirada Y son de miles Y son de miles Que ya está ahí Voces, solo voces con huecos Como atroces chistes sin gracia Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Escucho voces sin una palabra Y mis ojos maltratados Se refugian en la nada Y se cansar De ver un montón de caras Sin una mirada Una nueva noche fría En el barrio Los brazos se llenan Los bolsillos Las calles son nuestras Aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños, los soñados Ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre o siempre Les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de Pisa Se apagó el sentido Se encendió Silencio de Pisa Silencio de Pisa